¿Qué te pasa? Que la secretaria de mi galán es un imbécil. Eso no te pasa. ¿Tu galán? Luis. Ay, ¿a poco ya es tu galán? Claro, ¿qué esperabas? No, no, nada. Se me hace raro porque tiene una fama de ser escurridizo. Es que no había conocido a la horma de su zapato. Pues vaya, felicidades. Gracias. Pero ahora su maldita secretaria no me quiere comunicar con él. Estoy segura que está enamorada de él. Claudia. No, creo que está casada. Tiene una pareja. Una vez me contó que... ¿Y eso qué importa? Estoy segura que en el fondo está enamorada de él. ¿Y ahora qué le hablas? A Luis. Pero si acabas de colgar. Vamos a ver quién se cansa primero. Ya llegó Luis. Mucho mejor, ¿eh? Sí, ¿verdad? Me gusta, me gusta, me gusta mucho. Sí, sí, llama la atención ahí. Sí. Luis. ¿Qué pasó? Ay, que está vuelta. Ya no sé qué decirle, Isabel. Contéstale. Toma la llamada ya, por favor. Habla cada dos minutos. Está bien, está bien. Si vuelve a hablar, ya me la pasas. Te la paso en 30 segundos. No creí. Creo que tenías razón. Me fui a meter en una broncota con esa vieja. ¿Te la llevaste a la cama? Ay, ¿cómo crees? Si no llegamos tan lejos. ¿Entonces? Me la llevé al escritorio. No tienes vergüenza, ¿eh? Bueno, pero la neta es que fue ella la que me atacó. Ay, sí, pobrecito, ¿no? ¿Cómo no? Dale. ¿Qué pasó? Te habla, tu novia. Pásamela. Hola, mi amor. Nena, nena, ¿qué tal? Estoy en una junta. ¿Nos podemos hablar más tarde? ¿A qué hora sales? Me muero de ganas de verte. No, no, no sé. Estoy muy ocupado. Oye, sí. Te llamo, te llamo más tarde. Me están esperando, ¿eh? Bye. Un beso, un beso. Eres enorme. Enorme. Ese se manda a mandar al diablo con elegancia. Sí, sí, claro, claro. Ahorita paso por ti, ¿eh? Ándale, pues. Besitos. Bye. Isabel, ¿qué haces aquí? Te extrañaba mucho, mi amor. No, 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 mi amor. Me, me, me tengo que ir. Vamos, te acompaño. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Que se diviertan. Tienes que hacer algo con esa niña. Oye, ¿algo como de qué? Nunca me quiere comunicar contigo. Yo creo que está enamorada de mí. Isabel, no digas tonterías. Claudia es una espléndida secretaria. Ah, o sea, ¿prefieres a tu secretaria que a mí? Bueno, no, no es eso. Mi secretaria es mi brazo derecho. ¿Y yo? ¿Yo qué soy? Isabel, tú y yo apenas nos estamos conociendo y... Pero yo siento como... como si ya nos conociéramos de toda la vida, papito. Me tengo que ir, nena. Tengo un compromiso muy importante. ¿Te acompaño? No, Isabel. Quiero ir solo. ¿Por qué? ¿Por qué sí? Vas a salir con alguien más, ¿verdad? Sí, sí voy a salir con alguien más. ¡Eres un cínico, desgraciado! ¡Cállate! Desde el primer momento te dije que yo era un hombre libre y yo hago con mi vida lo que se me venga en gana. Jamás me comprometí contigo a nada. Entonces es cierto lo que dicen. ¿Que te acuestas con cualquiera que encuentras en tu camino? ¡Cállate, cállate! ¡Vamos a suponer que sí! De cualquier manera, mi vida sexual no está en discusión. Y mucho menos contigo. Buenas noches. gestós. ¿Qué? Por cualquier durante. ¡Muchas! 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 Buenas noches ¿Se siente? Bien, doctor Las pastillas que me dio me quitaron el dolor Quítame esto, por favor Muy bien Las va a tomar durante un par de días Doctor Lucía, ¿cómo está? ¿La joven que venía con usted? Sí Murió ¡No puede ser! Aquí con golpecitos, muy graves Hicimos todo lo que pudimos Lo siento mucho ¿Y la mujer que conducía el coche? Ella está muy grave Es muy probable que no vuelva a caminar Terrible Lo siento Usted puede dejar el hospital cuando quiera Gracias, doctor Con permiso Pásalo, doctor Pásale No lo puedo creer No lo puedo creer Es que dale gracias a Dios, hijo de que estás vivo Y completo Esa mujer quería acabar contigo Pues sí Tenía toda la intención de matarme Espero que esta experiencia te sirva de aprendizaje Para que no andes ligándote a todas las viejas que te encuentres en la calle Tienes razón Tienes toda la razón ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!